En redes sociales se generó indignación luego de que se viralizara un video en el que se aprecia cómo un recolector de basura agredió a un perrito callejero que se encontraba acostado. En las imágenes se aprecia cómo el sujeto le arroja una piedra al animal que estaba descansando a un costado de un puesto de comida. Posteriormente se acerca a él y comienza a patearlo en repetidas ocasiones hasta que se retira, mientras que el lomito intenta defenderse lanzando algunas mordidas. Los hechos se dieron en Aucalpan y de acuerdo a reportes el hombre es el encargado de tocar la campana para avisar que están recolectando la basura en el fraccionamiento Las Américas.